El encuentro ha sido para nosotros una experiencia muy bonita de poder compartir con otras personas que tienen iniciativas de conservación, poder intercambiar experiencias, cada uno en su área. Para nosotros ha significado poder generar articulaciones, mecanismos de trabajos con un solo fin, el de conservar nuestros bosques y de reducir los índices de deforestación acá en la región de Ucayali. No queremos terminar nuestros recursos. Antes de acá van ganas bastante. Ahora ya no vaya. Toda la empresa mataba ya, ahora ya no vaya. Sólo no más historias. Esa es Magzapa, Choro, Mono. Es de acá van ganas. Pero no te conoce cuál es van ganas. Y varias gentes dicen, ya, ¿por qué vas a conservar ese animal? Acá se vas a llevar cuando nosotros mueres. Pero también mueres porque no tengo mi hijo, tengo nieto, él va a conocerte. Si termina no te conoce. No. Yo, nosotros, luchando allá en Puebla. Como somos aquí, nunca los luchadores, hacen nosotros defenderse. ¡Gracias! Es grato para nosotros acá en el área de conservación Azocomprebiocha tener la presencia de cada uno de ustedes, reiterarles la bienvenida ante todo y bueno, varias personas que estamos participando acá como ucayalinos, como amazónicos, creo que ese es el comienzo. Acá en esta área estamos aprendiendo mucho porque aparte de proteger el bosque, rehabilitamos a los animales y cada animal viene con una historia diferente y a nosotros nos apasiona mucho hablar de eso. Quiero hacer una llamada a las autoridades, no solamente de los pueblos indígenas, sino hay algunas personas peruanas que estamos solicitando nuestra concesión. Son cuatro años que hasta ahora las autoridades no nos hacen el reconocimiento que lo que falta, eso es tener una voluntad política del trabajar con los pueblos indígenas y con las más personas interesadas que quieren conservar nuestros recursos naturales. La región ucayali es súper compleja para las iniciativas de conservación voluntaria y comunal porque no encuentran un respaldo desde las autoridades regionales y se encuentran además con muchas amenazas dentro de sus propias áreas. He tenido problemas, he llevado a la fiscalía y eso sale del presupuesto de la misma área de mi persona, sale para proteger. Si yo no tendría en cuidado de esa área, tengo por seguro que mi área sería la mitad ya tumbada, ya sería chacra. Tenemos que Ucayali es una de las regiones donde ha crecido más la deforestación, principalmente por actividades ilegales como el narcotráfico. Algunas concesiones se ven afectadas por esas amenazas y sabemos además el peligro que eso representa para los titulares y por lo tanto para sus propias vidas. Me han tirado de traficantes de tierra, de varias cosas me han tirado, me han amenazado. Y por proteger un bosque amenazan a la gente por combatar con la vida. Nos vemos con diversas amenazas, principalmente con la corrupción. Es una región gobernada por señores madereros. La región Ucayali principalmente se ha concentrado en el otorgamiento de concesiones forestales maderables. No le ha dado prioridad a pesar de la potencialidad que tiene, a pesar de contar con instrumentos de gestión como la zonificación ecológica y económica, donde ya se determinan cuáles son esas zonas prioritarias para conservación. Específicamente nosotros, por ejemplo, estamos hace cuatro años solicitando una área, esta área en Abujado y el Cefro de Lima, los abogados, nos han dicho que todo es una cuestión de voluntad de aquí, voluntad de la región. Además, incluso hay una demora en el proceso de zonificación forestal. Ya se determinaron los ecosistemas frágiles y se quiere incorporar estas propuestas que están en marcha dentro de esta lista de ecosistemas frágiles. Y resulta bastante dificultoso y eso desanima un poco a la población organizada, a las mismas comunidades que vienen otorgando sus áreas. En Ucayali mucho se ve el tema del tráfico de fauna. Se puede ver en los centros de abastos, en los mercados, que comercializan animales silvestres. Es una actividad, se puede decir, lo toman como una actividad rentable. Es muy importante crear conciencia en estas personas para tener estos animales en su hábitat natural, porque ellos simbolizan la vida. Yo creo que hay dos temas muy importantes en Ucayali que nos caracterizan en la biodiversidad y la cultura viva. Entonces, en su cultura viva tenemos la ventaja de tener 12 pueblos indígenas. Por ejemplo, en este caso, en el área de la Abra del Boquerón está la comunidad de Cacataibo. Esta área es muy importante porque ellos, como pueblos indígenas, conservan bastante su cultura. Por su misma cultura, su misma visión, ellos son guardianes del bosque. Como cultura viva que tenemos nosotros como Cacataibo, es único. Seguir conservando los árboles semilleros, porque de ahí es lo que nosotros cogemos las semillas para nuestra artesanía. Y esa es mi meta, lograr. La articulación de trabajo siempre va a generar un mayor impacto ante la sociedad. En este caso, todas las iniciativas de conservación para lograr un objetivo funcionando como red, creo que vamos a llegar a muchas cosas. Entonces, todos nosotros estamos abocados a esa tarea de poder sumar y demostrar que en nuestra región Ucayali podemos liderar un cambio significativo y sostenible. Ellos han formado una red dentro de la región donde más bien se unen voluntades con el mismo objetivo, que es conservar la vida y enfrentar estas amenazas para resguardar esos ecosistemas que ellos consideran fundamentales para su vida. Todos hablarnos bajo activos comunes, como ahorita que estamos planteando diferentes actividades para darnos a conocer, visibilizarnos como red, como grupo, no cada uno por su lado. La Amazonía es una parte importante para el mundo y todo el mundo tiene los ojos aquí. A estas iniciativas tan importantes y hacer que crezcan, tiene un enorme potencial el territorio dentro de la región. Y a estos primeros ejemplos de las áreas que forman parte de la red, demuestran que sí son posibles hacer las cosas bien. Por eso nosotros hemos creado la primera escuela de cine indígena para empoderar y dar voz a ellos, para que nos cuenten sus historias. Es importante que podamos recuperar nuestras lenguas porque es la forma de estresarnos. Por eso es vital unir el cine con la conservación porque el cine también es conservación. Entonces para mí el camino es la educación, el camino es reconocernos, el camino es mirarnos, es escucharnos y aceptarnos, reconocernos y empezar a amarnos. Por eso esta red que mencionaría que latir también habla del corazón, de latir no solamente con nuestro corazón sino también con nuestra mente, con nuestro espíritu. Que estas acciones que hacemos desde nuestras comunidades sean oídas porque no vamos a comer oro, ni plata, ni petróleo. Lo que vamos a tomar es agua, lo que vamos a respirar es aire. Yo siento que ese árbol me dice, cuídame que mañana yo te doy lo que necesitas, apóyame que yo mañana te apoyo, dame tu vida para yo mañana proteger tu vida. Y por eso hermano yo me siento muy orgulloso, contento de escuchar, de verlos, esas fotografías que lo vean, luchadores, conservadores, eso lo tengo en mi mente. Vamos, todos ok, unísonos. Ven, ven, únete a los nuestros, aquí somos protagonistas de un cambio serio y ven, ven, únete al momento, gota a gota, evitaremos un desierto y ven, ven, únete a los nuestros, aquí somos protagonistas de un cambio serio y ven, ven, únete al momento, gota a gota, evitaremos un desierto y es que ellos buscan silenciarnos, pero somos la voz y no vamos a callarnos, pretenden con su basura contaminarnos y se justifican diciendo que rares humanos, ¿qué? Somos el cambio y la única verdad es que no dejaremos que sequen nuestras vidas, tú, súmate, esperamos tu calidad, cualidad de humildad para ser la mitad que guía la otra cantidad y no. Quisimos llegar hasta este punto, pero las semillas ancestrales entran sus nuevos frutos, luchamos por lo nuestro y no les daremos el gusto de contaminarnos y nos mantenemos juntos, saca tus mejores armas, dispara, nosotros tenemos tiempo, pasión y alma, hoy tus balas de plástico no traspasan nuestro muro de esperanza reciclada y... ¿y qué esperabas? ¿que te muestre respeto? ¿que me muestre ajeno a tu contaminación? Mis ríos lloran tus desechos sin razón, su corazón bombe bacterias que enferman a la nación, no dejaré actuar a la suerte, mi decisión y acción me mantienen fuerte, lo que contaminan el ambiente y los nuestros quienes van en contra de su corriente. Ven, ven, únete a los nuestros, aquí somos protagonistas de un cambio serio y ven, ven, únete al momento, gota a gota, evitaremos un desierto. Gracias. Quiero que esta red siga creciendo y que sea más grande y sí, pues, hay que democratizar la conservación, más allá de profesiones, más allá del gobierno, somos nosotros los que necesitamos porque somos parte de la naturaleza y le estamos dando un legado al planeta, a la humanidad, en todos los planos, ¿no? En todos los planos, aquí, más allá donde queramos, ¿no? Pero ahí estamos, todos en una sola fosa. Yo voy a decir, que se hace, que la Amazonia es para lograr el camino, yo soy Amazonia es para lograr el camino, Amazonia es para lograr el camino, ¡Pasachofri! ¡Gracias!